Vamos a compartir lo que han sido las declaraciones de Cárcer, el vocero del Papa, esta mañana, confirmando que la carta, a través de un telegrama, existió, es real, pero que lo diga él. El oficial de protocolo y ceremonial del Vaticano, que seguramente puede tener alguna aclaración, algún detalle más sobre el tema. Monserior, un gusto saludarlo. Daniel López es mi nombre en Radio Continental. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos ustedes. Bueno, ¿qué es lo último que sabe, Monseñor, sobre este tema de la carta? Lo último, no, que hay que rectificar absolutamente, es todo oficial, pero no se trata de una carta, ahí está la cosa, no, de un telegrama, un telegrama de forma que se manda habitualmente a los gobiernos cuando van llegando las distintas fechas patrias, para desear la bendición del Papa, respectivo gobierno y respectivo pueblo. Ajá, Monseñor, ¿y quién mandó el telegrama? No, 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 pero sí, que tranquilo, no hay carta. Pero el telegrama, ¿quién lo envió el telegrama? Y es oficial, así que ya está. Es oficial, o sea... Más que claramente rectificar esto que no es carta, sin un telegrama de buenos augurios, de felicitación. Correcto, pero entonces es un telegrama del Papa, del Vaticano. Del Vaticano, sí, sí, claro. Correcto, Monseñor, tenemos el gusto de sumar ya a Nelson Castro, que está allí en Roma, en el Vaticano, a la charla. Nelson, buen día. Hola, buen día, Daniel, buen día, Monseñor Cárcer, un gusto en saludarlo. Buenos días. Bueno, estamos aquí a poca cuadra. Bueno, esto produció un enorme impacto. Ahora, usted ayer cuando salió a aclarar y a negarlo, lo hacía además en un tono de molestia, ¿hubo algo que molestó allí del texto, o por lo menos como se hizo conocer ayer por parte del gobierno, que generó esa, en principio, desmentida suya? No, no, no molestó nada, simplemente que había algún error ortográfico, pero claro, entendiendo que es un telegrama, puede suceder esto. Claro, pero usted, inclusive, en el término voy a, por lo menos voy a replicar lo que se escuchó en Buenos Aires, que usted decía que era de mala leche, lo que se había, era textual, ¿no es cierto? Lo que se había hecho saber. ¿Es así? Como carta, como carta personal, me parecía que no había por qué interpretarla así, pero bueno, ahora queda aclarado. Perfecto. Ahora, porque usted imagina que esto generó, porque la interpretación de su declaración era que era absolutamente falso todo. Por eso, hoy rectifico, y lo hago con mucha honestidad, de que no hay cartas como un telegrama, es un telegrama oficial, legítimo, y bueno, que justamente llega en el momento de la fiesta patria del 25 de mayo, así que hay que recuperar todo lo positivo que significa. Ahora, Monseñor Cárcez, cuando usted hizo esa aclaración que hoy rectifica, usted había hablado con el Papa, había recibido algún tipo de indicación, o fue, digamos, algo que había salido por iniciativa suya. Y acabo, no, iniciativa mía, en primera persona no, pero hubo una mala información de base que quizá complicó un poquizo la expresión, así que vuelvo a decir. ¿Alguien le pidió desde el Vaticano esa aclaración ayer, Monseñor Cárcez? Sí, queda todo claro hoy, hoy, quedamos ya en que estamos esperando el 25 de mayo para celebrarlo todos del mejor modo. Claro, ahora usted imaginará, y es, celebro su honestidad de aclararlo, pero es un hecho realmente bochornoso, ¿no? Porque alguien le dijo a usted, y yo entiendo que usted no salió porque se le ocurrió decir esto, ¿alguien le dio a usted una información equivocada, entonces, de lo que hoy estaba pasando? Bueno, vuelvo a decir, comenzamos un nuevo día, y a la espera del 25 de mayo creo que queremos celebrar el mejor modo como hermanos argentinos. Bueno, perfecto. Monseñor Cárcez, yo le dejo muchísimo esta aclaración muy importante hoy en el contexto de la mañana periodística de Radio Continental, y seguramente lo estaré viendo dentro de un rato, estamos aquí a pocas cuadras de distancia. El mensaje correcto que llegue ahora a todos los argentinos, y que nos preparemos con unas lindas, no sé, empanadas, ya que se come para la época, yo recuerdo, para celebrar a nuestra patria. Chocolate y pastelitos. No, insisto, yo entiendo su precaución, pero esto debe ser, supongo yo, para dentro de ustedes en el Vaticano, algún motivo de investigación, porque lo ha expuesto usted en una situación que no hace falta que le explique cuán embarazosa es, ¿no? Y lo que ha generado como ruido político. Bueno. La palabra del secretario de Protocolo y Ceremonial del Vaticano, Monseñor Guillermo Cárcez, a propósito justamente de esta carta, que tal su declaración de hace minutos nada más, en una entrevista a Radio Continental, señalaba, es un telegrama legítimo y oficial del Vaticano, el que se recibió en la Casa Rosada. En diálogo con el doctor Nelson Castro.